Buenos días, estimados estudiantes del Colegio Felipe Bampo Magallala. Hoy día en el curso de DPSC, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, vamos a ver el tema de valorando la diversidad para convivir con bienestar. Lo estamos presentando el equipo JAL, Jacqueline Arellano y Giancarlo García, el que habla. Muy bien, estimados estudiantes, tenemos los saberes previos y conflictos cognitivos que se basan por medio de preguntas. Y me gustaría preguntarle a la alumna Jade, ¿qué sabes de la diversidad? Buenos días, profesor. Buenos días, Jade. Bueno, al hablar de diversidad nos referimos al conjunto de cosas que se encuentran en una determinada, digamos, ciudad, localidad. Incluso podríamos hablar de diversidad cultural, diversas formas de expresarse. Interesante, muy bien, Jade. ¿Y qué sabes del sincretismo cultural? Ay, de eso sí, no he escuchado, pero... ¿Y qué tal si yo te digo que alguna vez has escuchado o has disfrutado de un guayno? Oh, sí, muchas veces. Ahora viene mi pregunta, Jade. ¿Tú crees que el guayno, con esos instrumentos o con el arpa, como por ejemplo puede ser flortileña, el arpa, ¿lo usaban los incas? ¿Es un instrumento que usaban los incas, Jade? ¿Tú que sabes un poquito de historia? La verdad, no sé, profesor. No estaría segura, ¿no? Pero yo te digo... No estaría segura desde qué época usan ese tipo de instrumentos, ¿no? Porque hasta donde yo sé, pues, antiguamente ellos mismos elaboraban sus propios instrumentos a base de materiales que tenían a la mano. Y no sé desde qué época pudieron haber ellos también utilizado el arpa o quizá otros instrumentos como la guitarra, no lo sé. Claro, pero yo estoy mencionando la cultura inca, la cultura inca, antes de la llegada de los españoles. Entonces, ellos no tenían guitarra, ellos no tenían arpa, ¿sí? Eso quiere decir que el arpa, la guitarra, vino cuando vinieron a impedir a los españoles. Exacto. Pero porque no surge, porque es la mezcla de dos culturas, la cultura inca y después la cultura occidental, en este caso la española. Y eso es el sincretismo cultural, pero lo vamos a ver con detalle cuando abordemos esos temas. ¿Sí, Jade? Oh, me interesa porque es un término nuevo para mí. Muy bien, sincretismo cultural. ¿Cómo podríamos valorar la diversidad, Jade, en tu opinión? ¿Cómo podríamos valorar la diversidad? Bueno, respetando y tolerando las diversas formas de expresión que tenemos en nuestro país, ¿no? Muy bien. Como recordemos, estos son los saberes previos y los conflictos cognitivos son las dudas que van surgiendo. En este caso, Jade, tú has expresado un conflicto cognitivo con lo que era sincretismo cultural y ya, de una u otra manera, se ha podido abordar. Pero lo vamos a reforzar con las siguientes diapositivas. ¿Sí? Sí, porque me sigo quedando con esa duda de saber qué es el sincretismo cultural y por qué usted menciona, no sé, por ejemplo, el guayno, ¿no? Y el arca. Me gustaría saber. O sea, sigo ahí pensando, ¿por qué? Entonces, sí, es en conflicto cognitivo. Exacto. Y es también para que la clase sea significativa para ti. Oh, entonces, más aún. Me interesa el desarrollo de esta clase para poder salir de dudas, profesor. Muy bien. Pronto vas a salir también de la clase. ¿Cuándo cabe? Muy bien. Tenemos, ¿qué es la cultura? Esto ya es recurrente en las clases de DPC y de tutoría. En DPC y tutoría hemos visto muchas definiciones de cultura. Pero la que nos trae en esta ocasión la clase es la definición del diccionario. Es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. Entonces, culturas son todas las manifestaciones que hace el hombre en una sociedad. Podemos hablar de cultura y manifestaciones culturales como son la gastronomía, la música, como es el caso del guayno que te puse, Javi. ¿Sí? Oh, sí, profesor. Volviendo a su anterior diapositiva. Ya. Y cuando hablaba de cultura. Justamente en la clase pasada nos trabajaba ese tema con la midiaki. Y algunos de mis compañeros tenían dudas sobre si el deporte, básicamente el fútbol, era parte de la cultura. Y algunos de mis compañeros dijeron que no, porque simplemente solamente era un deporte. Pero yo pienso que sí. No sé si usted nos podría sacar de dudas. Muy bien. Vamos a salir de dudas. Porque si vemos la definición que son los conocimientos, no solamente científicos y no solamente artísticos. Son los conocimientos de una época, de un grupo social. Y el fútbol, desde el punto de vista de ciencias, que se llaman sociología, antropología, es una manifestación cultural. El fútbol no se vive de igual manera en Japón que en Brasil. En Brasil, por ejemplo, el fútbol es parte muy importante dentro de su cultura. Por lo tanto, es parte de ella. Y es una manifestación cultural. En el caso de Japón, lo es, pero de una forma distinta. Son formas distintas o diferentes de vivir el fútbol. Y se convierte en una manifestación cultural porque hace que las personas incluso, como consecuencia, se dividan. Yo soy de tal equipo, yo soy de otro equipo. Y esa manifestación social, como dice acá muy bien la definición de aquí, es una muestra, un grupo social, que el fútbol es parte de la cultura. ¿Sí? Hubo alianzas cristal, ¿no? Eso quiere decir que sí. Sí, el fútbol es parte de nuestra cultura. Y está evidenciado con los ejemplos que te acabo de poner. Hubo alianzas cristal. ¿Y tú, de qué tipo eres? Claro, está determinado por un determinado grupo social. Exacto. Con sus propias características, sus propios gustos. ¿Ves? Claro. Ya, yo perfecto. Está muy bien que preguntes. Vamos con las características de la cultura. En primer lugar, la cultura es aprendida porque se compone de hábitos adquiridos por cada persona, ¿no? A través de su experiencia. Un ejemplo puede ser cuando uno aprende a saludar con la mano en una sociedad. Y los japoneses no saludan con la mano. Los japoneses saludan inclinándose ante una persona. ¿Ves que eso es un asunto cultural? El saludo. Y es aprendido. Porque lo aprenden en su sociedad, en su cultura. ¿Sí? Ok. O es que si tú adoptas un niño japonés, cuando crezca el bebito, tenga un año, un año y cinco meses. Cuando te va a saludar, se va a agachar y te dice, arigato. No, no. Eso es aprendido, Jade. Muy bien. Entonces, digamos decir, la lengua es también parte de la cultura, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Ya vas con dos aportes. El fútbol y la lengua son parte de la cultura. I can speak English. Claro. Por ejemplo, si un bebé nace en Estados Unidos, obviamente, pues su lengua materna va a ser de inglés. Pero también, si viene acá a nuestro país, no sé, cuando tenga 10 o 15 años, también puede aprender el español. Y también eso se va a convertir en una cultura para él, pero aprendida. Exacto. Y lo aprendido es lo contrario, de innato. ¿Y qué significa innato? Que es de nacimiento. En cambio, la cultura no es de nacimiento, por así decirlo. La cultura, uy, te quieres adelantar. La cultura es aprendida en una sociedad. ¿Sí, Jade? Oh, sí, profesor. Me parece muy interesante el tema. Ya. Una segunda característica de la cultura es que es inculcada. ¿Qué es inculcada? Es que el hombre puede pasar sus hábitos adquiridos a sus descendientes. O sea, eso tiene más que todo una connotación familiar. O sea, que de una familia se hereda unas características de otra familia, ¿no? O sea, del papá al hijo, de la mamá al hijo. Por ejemplo, en una familia es común que recen después de comer sus alimentos. En mi familia es así. Nosotros terminamos de almorzar o de cenar o desayunar y decimos gracias a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agradecemos a cada miembro que está compartiendo la mesa con nosotros. En tu caso, Jade, ¿cómo es? En mi caso, profesor, es antes. Antes de comer, nosotros dando gracias a Dios por nuestros alimentos. Esa, entonces, vendría a ser la cultura que se inculca en nuestra familia, ¿verdad? Porque en la suya lo que se ha inculcado es dar gracias, pero después, al término de sus alimentos. En mi casa es antes, ¿verdad? Sí, y algo anecdótico, porque tus alumitos deben saber también que es una anécdota. Algo anecdótico es que cuando hay reuniones muy grandes, se demora la salida porque yo tengo que decir gracias, abuelito, gracias, abuelita, por su nombre, ¿no? O gracias, tía tal. Y cuando es una reunión familiar muy grande, son hasta 15 personas y uno se demora. Porque como justamente lo hacemos después de los alimentos y agradeciendo después de Dios a las personas que comparten la mesa. Entonces, en cambio, en tu caso, Jade, creo que es más corto, es más breve, ¿no? Claro, pero mira, usted lo ha mencionado que al final tiene que agradecer uno por uno a cada integrante o miembro de su familia. Y en nuestro caso es dar gracias a Dios antes de la comida y al finalizar agradecemos a cada integrante de la familia. Exacto. Muy bien. Y la tercera característica de la cultura es que es social. ¿Por qué? Porque son compartidos por los seres humanos, por las personas que viven en sociedades y grupos organizados. Por ejemplo, al realizar una yunza por motivo de una celebración social. Hay muchas formas de celebrar. Algunos celebran con bebidas como el vino, con la cerveza. Otros celebran de otra manera, ¿no? Hay muchas formas de celebrar y es que la cultura tiene un componente y una característica es que es social. ¿Sí, Jade? Por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de ver cómo hacen la yunza en Jauja y también cómo la hacen en Tarno y también cómo la hacen acá en Lima y son diferentes. O sea, por más que se llame yunza y que tenga ciertas características similares, como usted dice, cada grupo social lo celebra de distinta forma. Muy bien, me has hecho correr de Jauja y será momento para visitar. Diversidad cultural. Entonces, la cultura tiene estas tres características, ¿no, profesor? Incluso puede tener más, pero puede haber una clase sobre cultura 1, 2 y 3. Es muy amplia la cultura, Jade. Ah, ya, pero estas son las que vamos a tratar el día de hoy, que es aprendida, inculcada y sobre todo social, ¿no? Exacto, muy bien. Ok. Aprende paso a paso. Muy bien. Muy bien. Entonces, dentro de esa diversidad cultural tenemos retos y posibilidades. ¿Por qué? Porque esta diversidad cultural nos permite desarrollarnos como país y no es que sea motivo de discriminación. Y eso hay que recordarlo muy bien, Jade. Por ejemplo, hay que recordar que la diversidad cultural es una oportunidad ya que permite establecer relaciones armónicas y de respeto entre los pueblos de un país. Es decir, tenemos que respetarnos entre nosotros a pesar de las diferencias culturales. También nos permite construir escenarios donde se valoren las diferencias, estas diferencias étnico-culturales. Étnico se refiere a cada pueblo, ¿sí? Y también ayuda a reflexionar sobre los modos en que es pensado y vivido el bienestar por las personas y los pueblos. Es decir, si bien hay diversidad cultural, pero hay que siempre pensar en que tenemos que, todos los pueblos, estar bien. Tenemos que vivir en bienestar. Y la diversidad cultural, como algunos piensan, oh, pero que es un problema que la gente hable quechua, que hable aymara, que hable ayanita. No, hay que recordar que tiene un potencial enorme para enfrentar la exclusión y la discriminación. Esta diversidad cultural es una ventaja y una bendición que tiene el Perú. Y sobre todo, nos permite una convivencia donde reconozcamos los aportes de todos en cuanto a la historia de la construcción de este país. ¿Sí, Jade? Sí, profesor, me parece interesante. Sobre todo eso de que usted dice, ¿no? De que no debemos discriminar y respetar, porque así como nosotros tenemos derechos, ellos también tienen derechos. Y esas clases también las hemos estado desarrollando en este curso. Muy bien, sí, los deberes y los derechos. ¿Qué es el sincretismo cultural, no? La duda que tenías. Oh, sí, lo que yo estaba... No se vi, no se vi. Y mira, de repente sales acá en la imagen, porque también hay dudas, ¿no? Sí, pero así estaba. Pero ahora voy a aprender. Muy bien. ¿Qué es el sincretismo cultural? Es la fusión o mezcla de elementos culturales provenientes de dos o más culturas originales. En el ejemplo anterior, te puse el ejemplo de los incas con los españoles. Entonces, ¿qué sucede en el Perú? Llegan los españoles, comparten con los incas y justamente sucede esto, que comparten su cultura, se van mezclando. ¿Tú sabías que los antiguos incas adoraban a cada montaña o a cada cerro y le llamaban apus? Apus, sí. Eso sí lo sabían. Muy bien. Tienes una buena profesora de ciencias sociales. Entonces, pero llegan los españoles y los españoles eran católicos. Y los católicos querían que los incas ya no crean en esas formas. Querían que sean católicos y que crean en Dios. En imágenes. En imágenes, simbolizado por la cruz. Entonces, yo no digo que está bien, yo respeto que tenemos estudiantes y padres de familia que tienen otras creencias, pero estamos nosotros explicando la historia que sucedió en ese tiempo. Entonces, los católicos lo que hicieron fue a cada montaña o a cada apu, le pusieron una cruz y convirtieron a ese apu en una fiesta, en una celebración en honor a esa cruz. Entonces, tienes Cristo de Pachacamilla, Cristo morado, Señor de Luren, Señor de los milagros, o también tienes vírgenes, Virgen de Chapi, ¿sí? Señor de Muro. ¡Oh, claro! Entonces, eso quiere decir que con la llegada de los españoles, los incas empezaron, o desde ahí se comienza a hacer celebraciones o fiestas patronales, lo que lo conocemos ahora. Sí, y que eso tiene su origen en que cada pueblo, cada ayu, tenía su propio apu, su propio guamaní, y creía en ellos. ¿Ves cómo es el sincretismo cultural en Perú? ¡Guau! Interesante, profe. Entonces, con el mestizaje surgió una cultura nueva que tomó elementos españoles e indígenas, dando origen a un proceso de sincretismo cultural. ¿Y qué es el sincretismo cultural? La mezcla de distintas costumbres de los españoles o los incas o de cualquier otra dos culturas, ¿sí? Ah, ya, puede ser de cualquiera otras dos culturas, pero usted está hablando básicamente de nuestra cultura inca y cuando llegaron los españoles. Puede haber lo mismo en otros países. Pues qué tal, yo te digo de los japoneses, de la comunidad Nikkei o de la comunidad china, la comunidad Tuzán, que al venir al Perú, su comida se fusionó con la comida peruana. Y como la comida es una manifestación cultural, ahora puedes disfrutar de un rico chifa o de un rico mostrito. ¿Te das cuenta? Ah, claro. Eso también es sincretismo cultural. Exacto, porque hablamos de sincretismo cultural no solamente en el aspecto religioso, como acabo de poner el ejemplo con las cruces y las celebraciones patronales, con los apus o huamaníes. También te estoy poniendo el ejemplo de las comidas. La comida... Ah, y el aspecto gastronómico. Exacto, muy bien. Hablas como profesora, muy bien, Jade. Eso quiere decir que el deporte también, entonces, es parte del sincretismo cultural. Claro, exacto. El fútbol, básicamente. Y no ves cómo van cambiando las reglas. Hay algunos que en la zona urbana, si la pelota se pierde o si de repente la pelota cae en una casa, el partido termina. Oh, como el puño cuando juegan con sus polleras. Exacto, muy bien. ¿Ves? Estás poniendo más ejemplos de que el fútbol es una manifestación cultural. Oh, sí. Me parece muy interesante. Más bien, Jade, como el tiempo nos gana, te voy a dejar o te voy a explicar los retos y actividades que tú y tu salón de primero A van a realizar, ¿sí? Perfecto. Muy bien. En esta parte de reflexionemos y compartamos ideas, van a leer este texto y van a responder a esta pregunta. Yo creo que tus profesores que están en el WhatsApp van a explicar esto muy bien y van a poner esto en una imagen para que los estudiantes puedan entender, ¿sí? Ya sea por imagen o por audio lo van a hacer. Y después de leer esto y responder esta pregunta para reflexionar, no para escribirlas en el cuaderno, porque es importante más reflexionar que escribir, ¿sí? Seguimos reflexionando con estas preguntas que van a servir para comentar de repente en audio o de repente por escrito en el grupo WhatsApp. Lo hacemos por audio y siempre con la Miss. Muy bien, qué buena Miss tiene, más ordenado se ve. Muy bien. Y tenemos esta tabla. Justamente la diversidad sirve para algo, para atacar algo o para ir reduciendo algo malo en la sociedad. ¿Y qué es esto malo en la sociedad? Los actos de discriminación. Entonces, una actividad es que describan un acto de discriminación acá y en la otra columnita describan, los mismos alumnos propongan, cómo podrían evitar ese acto de discriminación. Voy a poner un ejemplo y voy a leerlo. Un grupo de vecinos no se acerca a una familia donde dos de sus miembros tuvieron coronavirus hace más de dos meses. Pero si uno investiga, después de dos meses uno sale negativo. ¿Cómo se podría evitar este acto de discriminación? Explicar a los vecinos que después de un tiempo, dos meses en este caso, las personas ya dan negativo al coronavirus y no contagian a los demás. ¿Sí? ¿Se entendió, Jalen? Sí, sí, pero... Muy bien. Entonces, van a poner acá dos casos más o tres, ¿no? Dos o tres, como convengan los profesores. Y la actividad retadora o el reto es, propón en tu cuaderno un listado de acciones que nos ayuden a valorar nuestra diversidad cultural. Eso lo podemos hacer incluso con la ayuda de nuestros familiares, ¿no, profe? Exacto. Como es un reto, queda como una actividad de extensión o lo que se llamaba comúnmente la tarea. ¿Sí? Mmm, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, Jalen? Lo que es la... que es diversidad, lo que llamamos diversidad cultural y sobre todo sincretismo cultural. Muy bien. ¿Cómo lo hemos aprendido? Gracias a usted, profe. Nos ha explicado muy bien. Ya. ¿Qué dificultades hemos tenido de aprender sobre la valoración de la diversidad? Bueno, un poquitito desconocer el término, quizá, de sincretismo. Pero se ha ido superando eso. Muy bien. ¿Qué superadora? ¿Cómo superamos esas dificultades o problemas al aprender sobre la valoración de la diversidad? Con el desarrollo de esta clase, mi participación, obviamente, y su explicación. Muy bien. Entonces, damos por concluido este video explicativo. Te agradezco tu participación, Jade. Y ahora nos dirigimos al salón del primero A, el DPSC, para continuar con el desarrollo de la clase. ¿Sí? Fue un gusto, Jade. Igualmente, profe. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase.